¡Iguana Rock! ¡Iguana Rock! ¡Iguana Rock! ¡Iguana Rock! ¡Heavy Rock! ¡Rock and Roll! ¡El mundo está! ¡Todo a volumen brutal! Radio Alleycas 107.5 de la AFL ¡Iguana Rock! ¡Radio Anipa! ¡Tiempo decente! ¡W Radio! ¡Nueve! ¡23.30! ¡Iguana Rock! ¡Yo que tú no me lo perderías por Aster! ¡Radio Vallecas! ¡Domingos! ¡A las 22 horas! ¡No te lo pierdas! ¡Que no te lo cuentes! ¡Vívelo! ¡No es lo mismo! ¡Cuidado que engancha! ¡Recuerda! ¡Agua de lluvia no quita riego! ¡W.isti. www.iguanarock.net para finalizaris